Muy buenos días compañeros, le habla la profesora Yajaira Vázquez de la Comisión de Defensoría Laboral de la EVE con la siguiente información. El Sistema de Defensoría Laboral de la EVE atiende a diario decenas de casos de problemas laborales de docente a lo largo y ancho del país, dándole acompañamiento y orientación al docente con las herramientas para una efectiva defensa de sus derechos. Pero la EVE quiere mejorar continuamente este servicio gremial para beneficio de nuestros más de 7.000 agremiados y por supuesto al docente no agremiado que así lo requiera. Con ese objetivo, para una mejor atención cuando acceda al servicio a través de número de WhatsApp, sigan los siguientes pasos. Número 1. Identifíquese con sus generales, nombre completo, cédula, dónde vive, escuela donde labora y su ubicación en el país, celular de contacto y si es miembro o no de la EVE. Número 2. Diga si ya consultó algún representante sindical de la EVE en nuestro país. Número 3. Relate su caso con detalles, indicando fechas, nombre de funcionarios, entre otros. En la medida que nos brinde esta información, podremos darle atención rápida y apropiada a su caso. Con el sistema Defensoría Laboral, orientamos y acompañamos al docente para su empoderamiento en la defensa de sus derechos laborales y sociales. Recuerde compañero, derecho que no se defiende, derecho que se pierde.